Y por ahí agarré mi, agarré mi, agarré, como te digo, vicios, calles, vagancias. Me gustaba trabajar porque me gustaba trabajar siempre. Para ganarme, para tener lo mío, para mi vicio sostenerlo. Sí, a veces uno hace cosas fuera de lo debido. En la adolescencia. En la adolescencia es la locura que uno anda zampado en drogas, en alcoholismo, en juventud de uno, bien, bien. Pero también gracias a todo eso conocí todo el camino para México. Conocí todo ese camino para allá, para México. Yo iba en los trenes para allá. Me regresaba. Había de regreso. Así estaba, de Tapachula a Laredo. De Laredo a Tapachula. Así porque antes vinía hasta Tapachula el, 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 como se llama el tren. Este. Hay mucho que contarles. Tengo mucha historia que contarles porque. Así es la vida de uno. Y quien, y quien siempre ha sido mi, 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 como se llama, que les voy a contar en el próximo, en el próximo video, en el próximo capítulo. Este. Siempre, quien, quien siento que ha sido amigo, amigo. Que me ha aconsejado, que me ha dirigido, que me ha dicho, esto es bueno, esto es malo. Con quien compartimos una cama cuando estábamos pequeños. Una cama como que era Maca, que era así la cama. Pero que ahí dormíamos casi espalda con espalda así porque la cama era hundida así para abajo. Era con Samuel, con huesos. Con Mr. Bon. Con Mr. Bon. Yo creo que ha sido siempre mi, como te puedo decir, mi, 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 el paño de lágrimas, dice uno. Algo así como, como el único confidente con el que he confiado, con el, con el único que tengo confianza. Y se los digo así, creo que ni mi papá ni mi mamá he tenido confianza en, en tener muchas pláticas así con, con ellos que como con mi hermano. Porque con él, no sé, no sé por qué, pero él es bien bastante discreto. Aunque vos le digas lo que le digas, él sabe, sabe. Guardar secretos. Guardar secretos, sabe aconsejarte, sabe decir las cosas. Y yo creo que si no hubiese sido también por muchas, por muchos consejos que él me ha dado, por muchas pláticas que él ha tenido conmigo. Quizás también fuera diferente en mi vida. Pero eso se lo voy a estar contando, en otro video. Ok. Así de que, espero en lo próximo. Próximamente voy a tener otro video donde les platico, donde les voy a platicar cuando, cuando yo llegué a, este. Bueno, por cierto, tengo una tía de aquí, que una prima se fue conmigo para allá. Y se fue de escondida, yo no sabía que ahí iba de escondida. Porque yo pensé que le había dicho a mi tía, ella a mí no me dijo nada de eso. Sí, ya está la hipota, gracias a Dios. Yo no sé si mira los videos, pero si está por allá en Estados Unidos viendo los videos, saludos. Este, ella ya está. Ay, mi tía estaba brava conmigo. O sea, abajo de la tierra me estaba buscando, dicen aquí, porque me llevaba la hipota para allá, para estar donde. Y yo no me le llevé la fuerza ni nada de eso. Ella se quería ir para allá. Yo conocía todo el camino. Ella se quería ir para allá, pues. Pero yo nunca sabía, yo no me di cuenta. Cuando ella me dijo que iba sin, sin permiso, le dije yo, no, eso no está bien. Y, pero ella está, gracias a Dios. Yo llegué a, llegué a, me acuerdo bien, bien que llegué al área de Otejo. Y no tenía quien me ayudara. Bueno, como siempre, no tenía quien me ayudara, siempre llegaba y me regresaba. Pero esa vez, cuando llegué, encontré trabajo en un hipódromo. En una caballeriza, pues. Y ahí trabajé como, ya es como unos seis meses, quizás. Allí en la área de Otejo. Ahí trabajé en la área de Otejo hace como seis meses. Un gran amigazo que le dicen el cocho, no sé si todavía está vivo o no, pero ojalá que así que Dios lo tenga con bien a él y a su papá. Un señor que, que me apreció como que fuera hijo de él. El muchacho como que fuera hermano de él. Me consiguieron trabajo. Este, me dieron techo, me daban comida, me lavaban la ropa. Y tenían trabajo, en realidad tenían trabajo de 60 dólares semanuales. Chapeando donde estaban los caballos, cambiándole la, el, el, donde están los caballos. Del establo. Ajá, del hipódromo de los caballos, todo eso. Y, había un amigo que está allá que, mi papá se rebuscó con ellos aquí. Yo quería llegar a Estados Unidos. Y fue el que me dijo, mira, si te esperas un tiempo, me dijo, yo te echo la mano en la que junto al dinero. A mí me acuerdo de las palabras de él. Y, este, y yo ahí estuve trabajando hasta que él la juntó al dinero. Y ahí me comunicaba con mis padres, yo, siempre. E incluso, de ahí, de Laredo, donde estaba trabajando, yo de ahí les hice, me acuerdo que les hice un, les hice un primer envío. Les hice un primer envío de ahí, de Laredo, cuando yo trabajaba en la caballeriza. ¿Laredo es allá por México o antes de México? Laredo es la frontera. Ah, la frontera de México. Ajá. Es que él está, está Nuevo Laredo y está Laredo, que es Laredo, Texas. Y Nuevo Laredo es el lado del río. O sea, como que estamos nosotros aquí, y al otro lado está, ya, Estados Unidos. Mmm. Cuando yo me fui para allá, cuando yo iba para allá, para, cuando él me dijo que me iba a ayudar y me pagó el puñero para que me pasara por otro lado, para, para Estados Unidos. Un día antes me hicieron una fiesta de despedida de gente. Porque yo también era chispa con ellos, pues era, era un muchacho que, que si a botarle la caca a los niños me ponían, pues yo también lo hacía. Y no había problema. O sea, de pulgar los chuchitos me ponían, los perritos me ponían, yo también lo hacía. Y era bien querido por ellos. Y me ponían, o sea, a jalar todo lo que se, todo lo que era, a trabajar allí en lo que era el rancho y en la casa de ellos. Y yo trabajaba sin, sin, sin decirles no, pues sin atorrar la cara. Y, y cuando estuve por allá, me centré bastante. Porque no andaba, cuando ya, ya agarré la, cuando me centré bastante, te quiero decir, es de que, de que no, no tenía vicios, pues. Me centré en los vicios. No tenía ningún tipo de vicios, gracias a Dios, me, de ahí me alejé de la droga. Este, me alejé de, del alcohol, de la calle, de muchas cosas. Y llegué, hasta que llegué a Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos, fue bastante diferente, bastante, bastante diferente la vida ya. La vida ya es diferente, es, 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 te puedo decir, es bonita, pero es dura, es cruel, pero hay, tienes todo lo que crees, tienes trabajo, y media vez tengas salud, tienes trabajo, pero. Este, cuesta la vida en Estados Unidos, y yo a todo el que está allá, lo entiendo, lo comprendo, de que a veces se siente uno estresado. Tener la rutina de, todos los días, todos los días, a la menos el domingo, yo me lo agarraba para descansar y ir a jugar pelota. Pero pasé un año que no jugué a pelota. Pasé un año que trabajaba yo, que, como no conocía a nadie, no conocía nada. O sea, pasé como un año, y antes, cuando yo fui para allá, era, un poco más diferente de como es ahora. Porque, porque, me humillaron bastante cuando yo llegué allá, cuando yo llegué allá, había unos amigos que están aquí. Dije, amigo, pero también me humillaron bastante. Cuando ya necesitas, este, un ride para el trabajo, quien te llega el trabajo, y quien te traiga el trabajo. Hay personas de que, de que, de que no lo hacen por hacerte el favor, sino que lo hacen por, por el amor a, a ellos no, no gastar gasolina, que les estés dando para la gasolina. Es, eso es típico en Estados Unidos, que, que cuando alguien te da ride para, para, para tu trabajo, tenés que, tenés que, tenés que estarle dando, o sea, semanual, tenés que estarle pagando la, 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 la gasolina. La gasolina, y, 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 y es lógico, claro, cuando te montas un bus aquí no te llega de gratis. Pero siempre y cuando no te traten la manera de, 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 de humillarte, pues, o sea, de, 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 por decir así, de ahuevarte. Porque, porque te están dando un ride. Y yo pasé por todos esos malos, malos ratos, pero también fui un, un... Pero esas son cosas que, que le pasaron a usted en su vida, o se está contando cosas que le han pasado en su vida a usted, no, no... No, no digo que a todo el mundo le pasa, va. Ajá. Sino que son, 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 son ratos de, 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 por decir así, de mala racha de uno, va, de mala suerte, porque, vaya, yo andaba con amigos conocidos de aquí mismo del lugar, y, y, y yo nunca, Pensaba, pensé de que, de que ellos iban a ser, ah, así como están allá, porque mucha gente que conoce allá, cuando llega allá y está mucho tiempo allá antes que uno, la verdad se creen, se creen bastante, pues, o sea, trata la manera de, 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 quizás, de, de sentirse más grande, y allá, todos trabajamos iguales, o sea, Por eso es que uno no, no tiene que ser así con, con nadie, ni con el más pequeño, ni con el más grande, ni con el más pobre, ni con el más rico, creo que todos valemos iguales, en esta tierra, y al final cuando te morí, no te llevas nada, no nos llevamos nada. Y yo pasé por mucho, eso, muchos momentos, malos, pero, les voy a seguir contando de nuestra, de nuestra, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de todo lo que ha pasado, nos quedamos en que cuando yo estaba allá, me daban ray, y fui bastante, quizás, te puedo decir, Humillado por, 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 por personas, de que yo nunca pensé que fueran así, pero, que Dios las bendiga a esas personas, y también les agradezco mucho, por todo, por todo lo bueno, que, 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 que fueron conmigo también, no digo de que, de que ellos también fueron una, pero si hay personas así, que son allá, allá son así, cambian mucho. Bueno, y esta historia, continuará, así de que no se pierdan los siguientes videos, después de estos, ya no quieran que siga contando, vaya, ya está oscuro, ya, salud, ya está oscuro, ya, sí, porque vamos a bañar, y me quería bañar, ya, por eso, bueno, buenas noches, buenas noches, guys.